Bienvenidos a Sin Pausa, el ciclo de TV Universidad en el que exhibimos lo mejor de la producción audiovisual de la región. Hoy nos acompaña Marcos Preti, realizador, y Julio Ferrer, productor periodístico e investigador de lo que vamos a compartir hoy, el arte de comunicar, el periodista. El periodismo tiene que ser de derecho público y no pertenecer a empresas privadas ni a un sector de la sociedad.